Muy bien jóvenes, entonces habíamos visto un poco de qué va esta categoría gramatical del verbo, que ya sabemos que se puede definir en base a diferentes criterios, que este morfema flexivo amalgama, que se une al verbo expresa, estas desinencias y características propias de un verbo, y que además el verbo se presenta en forma personal, con persona gramatical, cuando está flexionado, conjugado, y también es posible que se presente en forma no personal, cuando no está conjugado, cuando no está flexionado, y más bien podríamos encontrar estas llamadas formas no personales como verboides, donde encontramos pues al infinitivo, al participio, al gerundio, y en realidad tienen rasgos de otras categorías gramaticales. El infinitivo tiene rasgos nominales, por eso es que puede ser presentado como un sustantivo. El participio tiene rasgos adjetivales, y por eso es que puede presentarse como un adjetivo, y el gerundio como un adverbio. Entonces, ¿pueden funcionar como otras categorías gramaticales? Sí. Porque, si bien es cierto, reconocemos que son verbos, no están conjugados, y pueden funcionar como otras categorías gramaticales, como sustantivos, como adjetivos, como adverbios. Pueden, tienen esa posibilidad, sin duda. Ahora, señorita, pero yo he visto verboides en el núcleo de la frase verbal como predicado. Sí, pero si usted recuerda eso que ya hemos visto, por ejemplo, acá cuando dice, ha sido, ¿qué sucede? Que el verboide sido, ese participio sido, no puede estar solo, porque necesita de qué para funcionar? De otro verbo que lo auxilie, y que soporte la amalgama, porque el verboide no tiene amalgama. Entonces, ¿dónde es que los verboides funcionan como parte del núcleo de la frase verbal? Como otro verbo, que lo apoye, que lo auxilie, que se encargue de la amalgama, porque el verboide no puede. No está en su ADN, no está en su naturaleza. O sea, el verboide no tiene amalgama, pero puede ser auxiliado por otro. Y en esa circunstancia de ser auxiliado, se construye la perifrasis. ¿Se da cuenta? Por eso es que una perifrasis está construida por un verbo conjugado, como el A de ha sido, y además tener un verboide, que puede ser un infinitivo, un participio, un gerundio, o ese va a comprar, ese va, está flexionado, y comprar es un infinitivo. Está comprando, está flexionado con el amalgama, y comprando, en ese momento, comprando un gerundio, verboide. Fue comprado, fue, verbo con amalgama, flexionado, comprado, participio. Entonces, podemos evidenciar que los verboides pueden estar como parte del núcleo de la frase verbal, pero siempre y cuando estén dentro de una perifrasis. Siempre y cuando estén auxiliados por otro verbo que se encargue de la amalgama. Y ahí se construye la perifrasis. Entonces, cuando vemos estas formas no personales, como parte del núcleo de la frase verbal, en función de predicado, sabemos que funciona, pero solo si está en una perifrasis. Si no, no. Si no, no funciona. Solo no funciona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos tendré en cuenta estos detalles específicos de esta categoría gramática. Ahora, como habíamos visto, el amalgama contemplaba diversas características. Por ejemplo, de tiempo, persona, número, modo, aspecto. Entonces, dentro de las desinencias verbales o características verbales, ¿no? Que se unían en este morfoma gramatical llamado amalgama, encontramos sin duda el tiempo, pues, que en sus formas simples es pasado, presente, futuro. Que en persona, pues, habla de la primera, segunda, tercera persona. Que en número, pues, nos habla de singular o de plural, ¿no? Y que además nos habla del modo y del aspecto. Entonces, vamos a hacer una incidencia en modo y en aspecto que suelen ser un poco más, características un poco más complejas, ¿no? Cuando hablamos del modo, por ejemplo, ¿no? Recordaremos, pues, que se presenta en modo indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿cierto? Estamos presentando, ¿no? Periante. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de estos modos verbales, de pronto, para algunos es más fácil detectar un modo que otro. De pronto, ¿no? Por ejemplo, para mí, un modo más sencillo, que recuerdo, es el modo imperativo. Porque ese modo imperativo era como cuando mi mamá despertaba. Mi mamá despertaba en modo imperativo. Así despertaba, cuando tuviera un switch en ese modo, ¿no? Modo imperativo. Y sucede que ese modo imperativo nos habla de una orden. De un mandato, ¿no? Puedes decir, hijita, por favor, levántate. Cinco de la mañana. Después volví a las seis. Hijita, levántate. Después volví a las siete. Levántate, ¿no? Con orden, con mandato, con ruego. Pero es una acción que se tiene que realizar. Es una orden. En forma de pedido, camuflado. Pero es una orden. Levántate. Despiértate. Bañate. Toma tu desayuno. Es imperativo. De repente, para muchos, el imperativo suele ser más fácil, ¿no? Porque todos hemos vivido en ese núcleo familiar donde los padres son los que manejan las circunstancias. Y uno tiene que hacer caso, ¿no? Claro que sí. Y ahí, pues, hay alguien que manda, ¿no? Alguien que ordena, ¿no? Y luego, quizá, uno de los modos más sencillos también es el indicativo. Porque el indicativo suele manifestar información de forma objetiva, real, ¿no? No está plagado ni de dudas, ni de mandatos. Sino transmite información de forma real, objetiva. Así como hemos utilizado las oraciones a lo largo de nuestros análisis en el colegio. Nos decían, María compró una bicicleta. María viajó a China. María está muy contenta. María. Entonces, transmitimos información, ¿no? Según la actitud del emisor, de forma objetiva, ¿no? Real. Que creemos que se realiza, que se ejecuta, ¿no? Entonces, indicativo. Indica una acción. Describe un acontecimiento. Así. Indicativo. Y quizá el modo que a veces muchos le tienen temor, ¿no? Es este modo subjuntivo. Y sí, pues es más complejo que los anteriores. Es más complejo, sin duda, ¿no? Más complejo. ¿Qué expresa este modo subjuntivo? El modo subjuntivo expresa duda, ¿no? Deseo. Posibilidad, probabilidad. Ese expresa el verbo en modo subjuntivo. Duda, deseo, posibilidad, probabilidad. ¿No? Pero, ¿qué sucede? Plagado de incerteza. Incerteza. Eso es lo que sucede ahí. Por ejemplo, si yo digo, ojalá gane. Platínica. Entonces, ya no postulo, me compro la universidad, ¿sí o no? Pero tiene que ser una privada. Universidad no permite eso. Entonces, ojalá gane la tínica, ¿no? Con 10, 15, 20 millones, me compro la universidad. Ok, ya deben estar más caras. Pero bueno, mi intención. Ojalá gane. Ojalá compre. Ojalá mi esposo diga la verdad. Diga. Incerteza. Yo quiero que pase. Yo quiero que suceda. Yo quiero ganar. Pero no sé si va a pasar. Incerteza. Es lo que maneja esta circunstancia. La incerteza. Yo quiero que suceda. Pero no lo sé. ¿Se da cuenta? Quizá compre 20 tingas, ¿no? Para tener más posibilidades. Pero no sé si tengo el dinero, ¿no? Quizá compre. Quizá diga. A lo mejor viaje. Entonces, estos verbos, ¿no? Que tienen justamente estos acompañamientos de duda, de deseo, de posibilidad, probabilidad. Manifiestan eso. Duda, deseo, posibilidad, probabilidad. Pero de forma incierta. Porque si yo tuviera la certeza, diría. Me compraré una casa. Mañana. Mañana. Me compraré una casa. Me compraré una bici. ¿No? Yo lo sé. Tengo la certeza. Creo en ella. Tengo el dinero. Tengo el tiempo. Tengo los contactos. ¿Qué sé yo? Me compraré una casa. Indicativo. ¿Pero qué pasa si yo digo? Ojalá compre una casa. No sé. ¿Qué pasa? No sé si tengo el dinero suficiente. No sé si tengo el tiempo suficiente para estar en el proceso de la compra. No sé si no sé si no sé. Entonces, es diferente. Indicativo que subjuntivo. El indicativo es una acción que yo creo real. ¿No? Compraré. Viajaré. Dirá la verdad. Mi hijo dirá la verdad. Yo lo conozco. Yo lo sé. Dirá la verdad. Pero ¿qué pasa si yo digo? Ojalá que diga la verdad. Ojalá que diga. Ojalá diga la verdad. Las cosas cambian. Entonces, en el modo subjuntivo yo debo ser consciente de esa duda, de ese deseo plagado de incerteza. Eso es lo que maneja ese modo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de modo, nos referimos a ese indicativo, subjuntivo, imperativo. Usted lo reconoce, lo recuerda. Y cuando hablamos de aspecto, recordamos un rasgo que tiene que ver con la acción. Si es una acción concluida, es aspecto perfectivo. Si es una acción no concluida, es aspecto imperfectivo. ¿Ok? ¿Cómo así? Si yo digo, María viajó a China. ¿Concluyó? Sí. Ya viajó. Hasta ya volvió. Ok. Perfectivo. Luis ha comprado una bicicleta. ¿Ya pasó? ¿Ya concluyó? Sí. Ya la compró. Ayer la compró. Ya la tiene. Hasta se le perdió. No, ya. Ha comprado. Perfectivo. Ya lo compró. Ya lo hizo. Y entonces, ¿cómo sería imperfectivo? Si yo digo, por ejemplo, Luis está comprando una bicicleta. Entonces, está en la tienda comprando la bicicleta, firmando la carta de garantía, firmando los papelitos de compra. Está comprando, ¿no? Ahí, la acción. ¿Ha concluido? No, porque dice que todavía en este momento sigue comprándolo. Aspecto imperfectivo. Aspecto imperfectivo. Y digo, Pedro, ¿comprará una bicicleta el próximo año? ¿Comprará? ¿Ya lo concluyó? No, todavía ni siquiera lo he iniciado. Ah, imperfectivo. Entonces, siempre que yo me pregunte por el aspecto, tengo que recordar este rasgo de concluido o no concluido. Ahora, también hay terminaciones que suelen ser un poco confusas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mis hijos trabajaban los domingos en la tienda de su tío, no sé. Mis hijos trabajaban los domingos. ¿Qué pasa? ¿Han trabajado el domingo pasado? Sí. Pero este domingo también trabajan. Y el próximo domingo es posible que también trabajen. Entonces, ¿ya terminó? Pues no. Porque es una acción que tiene la posibilidad de que se siga dando en el transcurso del tiempo. Mis hijos trabajan los fines de semana. ¿No? Con su tío en la tienda. Trabajan los fines. Es la terminación. A, va. ¿No? Mis hijos trabajaban, ¿no? Esa, va, va, implica que lo sigan haciendo. ¿No? Mi abuela compraba, ¿no? Una casa. ¿Qué quiere decir? Que probablemente todavía no termine el proceso de la compra. Todavía. Probablemente. Inició en el pasado, sí. Pero es probable que todavía esté en trámite. Entonces, esta terminación, A, va, deja una posibilidad abierta a que la acción se siga desarrollando en el recurso del tiempo. Y digo, de repente, mis hijos, ¿no? Nadaban los fines de semana en la piscina. ¿Han nadado el fin de semana pasado? Sí. ¿Van a nadar este fin de semana? Sí. ¿Van a nadar el otro fin de semana? Probablemente sí. Entonces, nadaban, ese A, va, A, van, es una terminación imperfectiva, donde la posibilidad de que se siga desarrollando la acción en el transcurso del tiempo está vigente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Cuidado ahí. Pero básicamente es una acción concluida la que nos da un aspecto perfectivo y una acción no concluida la que nos da un aspecto imperfectivo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del verbo y este morfema flexivo-bromáticamente la amalgama, contemplamos estas características verbales de modo, tiempo, persona, número, aspecto. ¿Ok? ¿Qué nos toca ver ahora? Uy, ya tenemos cualquier aplicación. Las clases del verbo. Ok. Las clases del verbo. Antes de eso, vamos a desarrollar esta pequeña práctica de aquí. donde me piden que identifique el modo verbal en las siguientes oraciones y además, en el punto 2, el aspecto. ¿Ok? El aspecto. Entonces, mírenlo un minutito y lo resolvemos juntos y luego lo que nos falta ver solamente son las clases del verbo. Eso es lo que básicamente tenemos que ver hoy día. La frase verbal, la estructura de la frase verbal, el verbo y las clases del verbo. ¿Sí? Es básicamente lo que hoy día nos toca. No es mucho. La frase nominal sí es algo vía. En una frase verbal es así, tranquila. ¿Ok? Un minutito mírenlo y lo resolvemos juntos. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Listo. 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 Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Dice ahí, ¿Dónde tenemos el modo verbal? De pronto el modo verbal más fácil es el imperativo. ¿En qué alternativa creen ustedes que tenemos modo verbal que expresa imperativo? Una orden, un mandato. ¿Dónde podríamos contemplar esa posibilidad? Ajá, muy bien. Escriba. Señor, escriba sus datos. Es una orden, un pedido, pero es una orden, un mandato. De repente para mí también es fácil, viéndolo desde cierta perspectiva, el subjuntivo. Deseo, duda, posibilidad, probabilidad, incerteza. ¿Dónde tendremos el modo verbal de subjuntivo, por ejemplo? Propuesta B, C, D. Ajá, muy bien. Desde que usted lee el enunciado, ya puede ver esa duda. Tal vez, quizá. Ya puede ver ese deseo. Ojalá. Ya desde ahí tiene el 50% de posibilidades, por no decir todas, de que tenemos un verbo en modo subjuntivo. Y viene pues el verbo en vaya, tal vez vaya, tal vez viaje, tal vez compre. Ojalá consiga. Ojalá diga. Quizá asista. Entonces, no hay certeza. Es el modo subjuntivo. Hay duda, hay deseo, pero no hay certeza. B, C, D. Claro que sí. Y bueno, el que nos queda, que sería la alternativa A, sería el modo indicativo, ¿no? Sonia trabaja en la bodega de la esquina. Indicativo. Transmite una información que puede ser real, objetiva. ¿Sí? Luego, cuando me dicen el aspecto verbal. ¿Dónde encuentro el aspecto verbal imperfectivo? ¿Dónde hay acción verbal no concluida? Que no ha terminado todavía. ¿Dónde podría contemplar? Propuesta A, ok. Dice, los obreros trabajan en la fábrica. Trabajaban. Ah, ¿qué quiere decir? Que probablemente sigan trabajando. Ellos, hasta donde yo sé, trabajaban en la fábrica. No he dicho, trabajaron. Si no he dicho, trabajaban. ¿Qué puede ser? Que todavía sigan trabajando en la fábrica. ¿No? La A. Muy bien, la A. ¿Qué más? Propuesta C, ok. Dice María, está limpiando. En este momento. ¿Terminó de limpiar? No, pero si dice que está limpiando, sigue limpiando. En este momento. Ah, entonces, todavía no termina. No. Entonces, es imperfectivo. Siempre que sea una acción no concluida, es imperfectivo. Está limpiando. Sigue limpiando. ¿Ya terminó? No. Imperfectivo. Ajá, muy bien. Y luego propuesta E, que dice, el tío de Ricardo va a reparar la impresora. Ok. ¿Ya la reparó? No. Todavía no la repara. Ni siquiera ha iniciado. ¿Se da cuenta? Y los que nos quedarían, la B y la D, serían, pues, ha recibido con perfectiva, ha preparado con aspecto perfectivo también. Entonces, D y D, aspecto perfectivo. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora vemos, entonces, las clases de verbo. Ok. Vamos a ver las clases de verbo. Según la frase verbal, ya sabemos que hay dos clases de verbo. Copulativo y predicativo. Según la frase. Como hemos visto frase verbal, ya sabemos que hay copulativo, ¿no? Que es este nexo, unión entre sujeto y atributo. Y predicativo, que es el que nos cuenta algo, predica algo, transmite algo, una acción. No. También tenemos según el eczema verbal, y según el eczema verbal tiene que ver con la regularidad de la raíz en las conjugaciones. ¿No? Cuando hay una raíz que se mantiene de forma constante, es regular. Si cambia, ya no. También nos dicen según la conjugación, y según la conjugación tiene que ver con, si tiene todas las conjugaciones que deben tener los verbos, con las diferentes personas gramaticales y los tiempos verbales. ¿No? Y en la perífrasis, si es que evidenciamos, ¿no? En una perífrasis, ¿cuáles son las clases de verbo? El auxiliar, que es el primero de la izquierda, y el principal, que es el último de la derecha. Si hubiesen más verbos en medio, se les dice auxiliar, ¿no? Pero los fundamentales son el primero, que es el auxiliar, que soporta la amalgama, y el último, que es el principal, que aporta la carga semántica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver estas clases de verbos, que ya más o menos los conocen. Cuando hablamos de verbo copulativo, ya sabemos que principalmente son este verbo ser, estar, parecer, ¿no? Y hacer, permanecer, ya más o menos los reconocen. ¿Ok? Y tenemos este ser, estar, parecer, que son básicamente los que se utilizan, ¿no? Y que sirven de unión, de enlace, de cópula entre sujeto y el atributo. Eso ya está clarísimo. En las clases de verbos predicativo, existe una subclasificación, que es transitivo, intransitivo, impersonal. Quizá el más fácil es este impersonal, ¿no? ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, impersonal, sin persona gramatical, no necesita. ¿Por qué se le dice impersonal? Porque no necesita persona. No necesita. ¿Funciona bien sin persona? Correcto. ¿Funciona sin persona? Correcto. Los verbos de naturaleza impersonal son los verbos de fenómenos de la naturaleza, como, pues, llover, garuar, amanecer, relampaguear, qué sé yo. Bueno, estos verbos de fenómenos de la naturaleza son aquellos que no necesitan de un sujeto para funcionar. No necesitan. No necesitan. Pero la RAE dice, pues, que tiene que tener una conjugación, porque si no, este, pues, serían verbóides, ¿no? Entonces, la RAE le da la flexión de tercera persona singular. Entonces, cuando tengo un verbo de naturaleza impersonal, la conjugación gramatical correcta que ha establecido la RAE es de tercera persona singular. ¿Ok? Aparte de estos verbos, existen otros dos que suelen funcionar como impersonales. Y que funcionan muy bien. Con persona o sin persona. Entonces, el verbo HACER y AVER funcionan como PERSONALES y como IMPERSONALES. Si tenemos el verbo HACER y decimos, pues, María hace galletitas. Claro que preciso sería PREPARA, ¿no? Pero el verbo HACER es muy general, muy genérico. Y podríamos decir, María hace galletitas. O María hace deporte. Que sería más específico decir PRACTICA. O que sería más específico decir PREPARA. Pero es un verbo muy general. Y se usa, se pulsa, sí. Con persona. María hace deporte. ¿Se da cuenta? Pero también funciona muy bien en oraciones impersonales. Si yo digo, por ejemplo, hubo... No, perdón. HACER, ¿no? HACE CALOR. ¿Tiene sujeto? No. ¿Necesito sujeto? No. ¿HACE FRÍO? ¿Tiene sujeto? No. ¿Necesito sujeto? No. Pero tiene que estar en tercera singular. Eso me dijo la RAE. Respetando eso, este verbo funciona en oración impersonal como verbo impersonal. Sí. Como parte de su esencia, sí. El verbo HABER también puede funcionar con persona o sin persona. También puede ser parte de una oración personal o de una oración impersonal. ¿Qué es lo que más domina este verbo HABER? Su ADN dice que es impersonal. Cuando usted encuentra el verbo HABER solito, solito, sin otro verbo, solito, es de naturaleza impersonal. Por eso usted puede encontrar expresiones como hubo un terremoto. ¿No? Hay una pelea en la esquina. Hay. No necesitas sujeto. Y funciona muy bien. Muy bien. Sin sujeto. Hay una pelea. No hay sujeto. Hubo un terremoto. No hay sujeto. El verbo HABER es de naturaleza impersonal. Pero resulta que puede trabajar con personas y, sí, 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 sí. Por ejemplo, si yo digo, ha comprado una casa. María ha comprado una casa. ¿Cuándo es que el verbo HABER funciona como una persona? Cuando funciona como auxiliar. Ha viajado. Ha comprado. Ha dicho la verdad. Este verbo HABER, cuando funciona dentro de una perífrasis, con otro verbo, auxiliando a otro verbo, es ahí que yo puedo ver que funciona como verbo PERSONAL. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente están los verbos de fenómeno de la naturaleza, sino también están estos verbos adicionales, como el verbo HACER o como el verbo HABER, pero usted ya sabe que tiene posibilidades. Con personas, sin personas, tiene posibilidades. Pero dentro de las posibilidades es su naturaleza impersonal, además. Luego tenemos dentro del verbo PREDICATIVO, el verbo TRANSITIVO e INTRANSITIVO, y eso tiene que ver con que el verbo tenga la necesidad de un complemento o no. Los verbos TRANSITIVOS son los que tienen la necesidad de un complemento. Si yo digo, Julio compró, ¿qué compró? Compró una parrilla, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, hay verbos que necesitan de un complemento para poder redondear la idea y funcionar. Necesitan de un objeto directo. Y en otras circunstancias, de un objeto indirecto, además. Pero necesitan de un objeto directo sí o sí. TRANSITIVO, de TRANSITO HACIA. ¿Se da cuenta? Pero existen estos otros verbos intransitivos, sin tránsito, intransitivos, sin tránsito, que no necesitan ni nada. Hay un verbo que funciona muchísimo en oraciones de examen, que es LLEGAR. El verbo LLEGÓ. JULIO LLEGÓ. No necesita nada. LLEGAR, recuerde, LLEGAR es un verbo intransitivo. Se utiliza mucho en examen. LLEGAR. JULIO LLEGÓ. MARÍA LLEGARÁ. LLEGAR. Señorita, pero puedo decir LLEGÓ cansado. Ese es un complemento predicativo. No es OD. LLEGÓ con su familia. Eso es un circunstancial. No es OD. LLEGÓ en la mañana. Eso es un circunstancial. No es OD. Puedo añadirle circunstanciales o complementos predicativos. Sí, pero no necesita de forma obligatoria nada. Por eso es que no tiene OD. Mucho menos OI. No tiene OD. No exige nada. Se le puede colocar circunstanciales. Pero no exige complementos obligatorios como el verbo transitivo. Entonces, cuando usted le diga verbo predicativo, usted ya sabe que se subclasifica en transitivo, intransitivo, impersonal. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? El verbo según la raíz. Si no lo recordamos, todas las palabras tienen una raíz. ¿No? Una parte constante, fija. ¿No? Que al momento de conjugar la palabra, el eczema verbal, ¿no? Lo que cambia es el amalgama. ¿No? Pero existen circunstancias donde la raíz también cambia. Entonces, la clasificación va un poco en razón de si la raíz cambia o no cambia. Si la raíz se mantiene constante, como el verbo comprar. Yo compro, tú compras, él compra, vosotros compré, ellos comprarán, vosotros compré. Entonces, dejo la raíz, compro. Y no cambia. En todas sus conjugaciones, con todas las personas, en todos los tiempos verbales, no cambia. Entonces, una raíz regular, constante. Pero, ¿qué pasa si tengo un verbo donde cuando voy conjugando, ya cambió? Una letrita, no importa, ya cambió. Todas las letras, no importa, ya cambió. Si yo tengo el verbo dormir, y comienzo a conjugar, ¿no? Y digo, yo duermo. Ya cambió la o de dormir. Cuando digo duermo, ya cambió esa o por una ue. Duermo. Irregular. Si yo digo, este, verbo ir, y comienzo a conjugar, ¿no? Y digo, yo voy. Ya cambió, no quedó nada. Cambió todo. Y sí, pues, ahí habrán algunos que cambian todo. Y habrán algunos que cambian una letra. Habrán otros que cambian dos o tres. Pero la raíz cambia. Entonces, es una raíz con el eczema irregular. Esta clase de verbo, según el eczema, tiene que ver con la regularidad de la raíz. Regular, si se mantiene constante. Irregular, si cambia en las conjugaciones. Basta un cambio. Basta uno. Para que sea irregular. ¿Ok? Luego tenemos verbos que tienen que ver con su universo de conjugaciones. Por ejemplo, si yo entro a la página de la RAE, ¿no? www.rae.es. Es, es en España, es. Y busco, pues, viajar, ¿no? Quiero saber qué es viajar. Pongo viajar. Y me da la definición, pues, ¿no? De qué es una acción, qué representa, ¿no? Y abajito de ese verbo, de esa palabra que he buscado, dice conjugar. Si ustedes cliquen conjugar, se despliega un cuadrito de conjugaciones. Entonces, usted puede ver todas las conjugaciones del verbo viajar, con todas las personas gramaticales, en todos los tiempos verbales, en todos los modos verbales. Entonces, usted ve el cuadro de conjugaciones del verbo viajar, y está llenecito, completo. Los verbos, que tienen su cuadro completo de conjugaciones, son verbos que no presentan defecto. Que están bien, que tienen todo completito. Que no presentan defecto. Y se le llama, pues, verbos no defectivos. Que no tienen defecto. Este es el grueso de los verbos, por lo menos, todos, casi todos. Pero existen verbos que usted coloca ahí, sale su cuadradito de conjugaciones, y tiene un montón de huequitos faltantes. Entonces, ese verbo no tiene las conjugaciones completas. ¿Y cómo se le llama? Verbo con defecto. Ese, en realidad, se le conoce como verbo defectivo. Que tiene defecto según la conjugación. Por eso es que su cuadro de conjugaciones está medio vacío. Son muy pocos, como por ejemplo, aterir, atañer, balbucir. Entonces, no se usan mucho. Son mínimos. Pero se clasifican así, verbos defectivos. ¿Quiere decir verbos defectivos? Con defecto. ¿Ok? Y por último vemos la clase de verbos según la perífrasis. Y tenemos verbo, pues, auxiliar, principal. Que ya sabemos que la auxiliar soporta la amalgama que tiene la persona, el tiempo, el número, el modo, del aspecto. Y el otro verbo, el de la derecha, ¿no? El último verbo de la derecha es el verbo principal que aporta la carga semántica y que, pues, es un verboide. ¿No? Porque recordemos que estos verboides no pueden estar solos porque no tienen persona. Necesitan de la auxiliar. Entonces, son estos los verboides. ¿No? El último verbo de la derecha es el verbo principal. Verboide. Y entonces, cuando vemos una perífrasis, más o menos ya podemos ver qué verbos funcionan como auxiliar. Por ejemplo, cuando dice, han estudiado el verbo haber. Tienes que leer el verbo tener. Está trabajando el verbo estar. Fue operado el verbo ser. Suelen viajar el verbo soler. Hay verbos que aceptan desprenderse de carga semántica para auxiliar a otro y funcionar en una perífrasis. Hay verbos que aceptan eso. Perfecto. Pero hay otros que no. ¿Se acuerdan? Hay otros que no. No aceptan. No le interesa hacer ese sacrificio. Tienen su carga semántica completa. Y al lado de otro verbo, pues, cada uno tiene su carga semántica completa. Y entonces ahí hablamos de una oración compuesta. De una oración compuesta. Pero cuando vemos que los dos verbos se unen, uno pierde carga semántica, el otro expresa su carga semántica, y se unen para expresar una sola idea, ahí es una perífrasis. Cuando los dos o tres o cuatro o más se unen para expresar una sola idea, ahí es perífrasis. Si no, es una oración compuesta. María desea viajar. Desea. Jamás va a ser un auxiliar. Jamás. Desea, verbo transitivo. Viajar, aquello que desea, objeto directo. No es una FN, no. Es una subordinada sustantiva. En función de objeto directo. Entonces, es una oración compuesta. Se da cuenta. Pero ya usted está viendo que hay verbos que sí aceptan ser auxiliares. Haber, tener, estar, ser, soler. Tiene varios. ¿Sí? Muy bien. Dice acá. Identifique la clase de verbo predicativo en cada una de las siguientes oraciones. Cuando me dicen clase de verbo predicativo, me concentro en esto. Transitivo, intransitivo, impersonal. ¿No? Entonces, si me dicen que clasifique, ¿no? El verbo predicativo. Entonces, ahí me voy a preguntar, ¿no? ¿Qué clases encuentro? Por ejemplo, ¿dónde estaré frente yo a un verbo impersonal? ¿No? Que de repente son los más fáciles de detectar. Impersonal. En ese punto uno, ¿dónde tendré verbos impersonales? Sin duda. Muy bien. Granizó. Fenómeno de la naturaleza. Granizó. ¿Ya está? En tercera singular. Eso es lo que me dice la RAE. Perfecto. De pronto, si me dicen verbos transitivos. ¿Qué opción podría tener yo verbos transitivos? Que necesitan de un complemento obligatorio. Que tienen OD. Que tienen objeto directo. Que necesitan de un objeto para funcionar. Por ejemplo, propuesta A. Que dice exponer. Pedro expuso algo. Lo expuso. Sí. Transitivo. Max lo expuso. ¿Qué expuso? El tema sobre la contaminación. Objeto directo. ¿Sí? Propuesta D. Enrique guardó las camisas y lo pone a guardar. María guardó algo. Lo guardó. ¿Sí? Es un verbo que acepta conmutación de pronombres. Lo guardó. Entonces, acepta un objeto directo. ¿Sí? D. A y D. ¿No? En la B de bebé que dice Los empleados de este banco llegaron temprano. Tenemos el verbo llegar. Y el verbo llegar, recuérdelo, es por excelencia. El que siempre viene el examen. Y es un verbo intransitivo. Muy bien. Llegó. No se olvide. El verbo llegar. Intransitivo. Intransitivo. Pero señorita, pero llegó a algún lado. Correcto. Pero es intransitivo. Pedro llegó. Suficiente. Puedo decir que llegó de ese lugar circunstancial, de procedencia. ¿No? Puedo decir que llegó contento, complemento predicativo. Puedo decir que llegó con su familia, complemento circunstancial de compañía. Pero el verbo llegar es intransitivo. Pero, claro, hay la sensación de que tiene que llegar de algún lado. Entonces, ¿hay un complemento obligatorio? No, no hay. Y en examen a venir. Viene ese verbo. Viene. Llegar. Así es que recuerde. Llegar. Intransitivo. Y usted podría asociarlo con otros u otro de significado similar. ¿Qué pasa? Una vez pusieron un verbo arribar. Como así cuando uno está en el aeropuerto, ¿no? Y arribar es como llegar. ¿Y entonces qué? Intransitivo. O sea, usted puede asociarlo con otros verbos cuando tenga el mismo valor semántico. Porque, pues van a ser iguales. Es como comprar. Si me dicen respecto a regalar, podría ser que es igual. Sí, pero compró algo para alguien. Regaló algo a alguien. Entonces es un verbo con esa carga semántica muy similar de adquirir algo para alguien. ¿No? Entonces, llegar es intransitivo. ¿No se olvide? Intransitivo. Bien en examen. Bien. Bien. ¿Ok? Luego me dicen en la clase de verbo según el eczema. Y según el eczema se refiere a, pues, regular y regular. Y aquí vamos a encontrar dos verbos regulares y dos verbos irregulares. ¿Cuál cree que serían estos verbos regulares de pronto? ¿Cuáles son los que se mantienen constantes? ¿Cuáles son los que tendrían una raíz constante a lo largo de sus conjugaciones? Hay dos que se mantienen así medio constantes. ¿No? Propuesta B. Ok. Yo limpio. Tú limpias. Se limpia. Nosotros limpiamos. Vosotros limpiáis. Sí, la raíz se mantiene así. Luego tenemos ahí presentar. Se presenta, tú presentas, se presenta, vosotros presentéis y se presentéis. Sí. Lo puede corroborar en el cuadrito de conjugaciones y vemos que la raíz se mantiene constante. Sí. Esos dos. Y los que no son de raíz constante a lo largo de las conjugaciones y más bien son irregulares sería, pues, el verbo. Dice, Fabiola vendrá. ¿No? Del verbo ir. Ya cambió todo. Contiene. Del verbo contener. Ya cambió. Contener. Contiene. Ya cambió. ¿Se da cuenta? Muy bien. B, D. B, D. Los que mantienen su raíz constante. ¿Cierto? Regulares. Y, por último, tenemos que ver la perífrasis de la que ya hemos hablado tanto desde el inicio. Pero suele ser esta unión de dos o más verbos que funcionan como un núcleo. Ya sabe usted que no lo puede cortar en pedacitos ni lo puede dividir. Que todo es el núcleo. Cuando tengo una perífrasis, todo es el núcleo. Fundamental. Eso también viene. Dice, subraya el núcleo del predicado. Y si es una perífrasis, usted ya sabe que tiene que subrayar todas las perífras. Todas. Consta de verbo auxiliar, que es el que soporta la amalgama. Y verbo principal, que es un verboide. El que aporta la carga semántica. Puede ser un infinitivo, un participio, un perúntico. ¿Ok? En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, o sea, que hayan varios verbos, solo el primero soporta a la amalgama. Por ejemplo, tienes que volver a pintar la pared. ¿Cuántos verbos veo yo? Pues, se dice que todos son auxiliares y el último es principal. Ya, pero de todos esos que son auxiliares, yo puedo observar que solo el primero tiene la amalgama. Solo el primero soporta la amalgama. Y el último, como pintar, es el que aporta la carga semántica. Señorita, pero en medio hay otros verbos. No importa. El último es el que aporta la carga semántica. Cuando tengo una perífrasis, yo sé que el núcleo es toda la perífrasis, pero yo me concentro en el primero y en el último. El primero tiene la amalgama que me da la persona gramatical, el tiempo, el número, el modo, el aspecto. Y el último me da el valor semántico. ¿Se da cuenta? Raúl tiene que salir temprano. Perífrasis tiene que salir. Ella suele ir a la musea. Suele ir. Carlos es estimado por sus amigos. Es estimado. Han preparado. Estaban jugando. Está leyendo. Entonces usted ve ahí las perífrasis. Y puede corroborar, ver, qué verbos funcionan como auxiliar. Por ejemplo, el verbo tener. Ya usted lo sabe. El verbo ser. Ya usted lo sabe. El verbo estar. También. Suele. El verbo soler. También. Han preparado. El verbo haber. Claro que sí. Está. De estar leyendo. También. Entonces ya usted en la perífrasis va viendo, se va familiarizando qué verbos son capaces de ese sacrificio. De desprenderse de carga semántica, auxiliar a otro y adoptar a la amalgama. Su función principal de ese verbo auxiliar es cargar con el amalgama. Se da cuenta. ¿Ok? Y por último, para acabar. Dice, ¿en cuál de las siguientes oraciones hay perífrasis? Vamos a preguntar lo contrario. Porque ya usted la perífrasis más o menos la conoce. Ya más o menos la ha visto. La ve, la ve. Ya la ve llegar. ¿En qué oraciones no hay perífrasis? De esas que usted ve ahí. ¿En cuáles no hay? Ya usted conoce la perífrasis, ¿no? Ya más o menos la han presentado una vez, dos veces, tres veces. Hemos hablado de perífrasis casi la mitad de la clase. Ya. No, un tercio. Y vamos a seguirla viendo a lo largo de las semanas. Ok. ¿Dónde no hay perífrasis? Y para que no haya perífrasis por tener dos verbos o más, ¿qué es lo que voy a tener? Oración compuesta. Entonces la pregunta sería, ¿dónde no hay perífrasis y hay posibilidad de tener oración compuesta? Porque se acuerdan que pueden haber dos verbos, pero nunca van a estar juntos. No, 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 no. Porque este no quiere ser auxiliar. Nunca va a ser auxiliar. Nunca. Entonces hay dos ideas o más. Cada uno expresa una idea, cada uno expresa una proposición, construye una proposición, y entonces estamos frente a una oración compuesta. ¿Se da cuenta? ¿Dónde tenemos oraciones compuestas? Si es que no pueden formar perífrasis y unirse, ¿dónde están esas oraciones compuestas? Propuesta. A ver. Ah, ok. Desea comprar. ¿Se da cuenta? Desea. Jamás va a ser auxiliar. Desea. Transitivo. Lo que viene. Lo que desea. Viajar, comprar, salir, reír. Objeto directo. Dos ideas. Una de la proposición principal, desea, y otra de la proposición subordinada, que sería el objeto directo. Oración compuesta. Muy bien. Propuesta. D. D. A ver. D. Sugirió consumir. El verbo sugerir tampoco lo hemos visto en ninguna perífrasis. ¿Por qué? Porque tampoco va a ser auxiliar. Nunca va a ser auxiliar. Tiene una carga alemántica fuerte. Y no lo hemos visto en ninguna perífrasis porque no le interesa ser verbo auxiliar. ¿Se da cuenta? Sugirió algo. Consumir ensaladas. Consumir ensaladas. Entonces, sugirió, es una idea. Pedro sugirió algo. Sugerir, verbo transitivo de la predicación principal. Y consumir ensaladas. Y consumir ensaladas es la subordinada en función de qué objeto directo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Propuesta la F. A ver, la F dice, Iris y Dora prefieren viajar en automóvil. ¿Te puedo preferir? ¿Lo hemos visto en auxiliar? No. ¿Le interesa ser auxiliar? No. Su naturaleza no se lo permite. No. Prefieren, mantiene su carga semántica. Prefieren algo, verbo transitivo. ¿No? De la predicación principal. Viajar en automóvil subordinada, sustantiva, en función de objeto directo. ¿Se da cuenta? Y aquí vemos oraciones compuestas. ¿Sí? La A, la D, la F. A ver. En los otros casos, la B fue conducido, perífrasis. Tiene que revisar, perífrasis. Habían nadado, perífrasis. Está cosiendo, perífrasis. Y son los que hemos visto, ¿no? Los verbos que funcionan como auxiliar son recurrentes, porque tampoco son pochos, ¿no? Son recurrentes. ¿Se da cuenta? Muy bien, muy bien. Listo. Era lo que teníamos que ver el día de hoy, jóvenes. Dios mío, el tiempo nos ganó. Yo pensé que no se iba a soltar el tiempo. Bueno, bueno, se acabó, Jesús. Le voy a colocar sus claves para que en un momentito que tengan tiempo lo puedan resolver y luego puedan cotejarlo. ¿Ok? Entonces, le voy a colocar rápidamente sus claves para que puedan cotejar su práctica cuando la desarrollen. ¿Ya? Listo. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto verlo. ¿Ven la frase verbal? Tranquilita. Con calma. No es tan complicado como la FN, pero no se preocupe que lo vamos a seguir viendo a lo largo de la semana, porque cuando veamos predicado y la oración, pues, se vuelve a ver la frase nominal y se vuelve a ver la frase verbal. Desde la perspectiva de la oración, ¿ok? Desde la perspectiva de oración, sus componentes, sujeto predicado, todo se vuelve a ver exactamente igual. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Un gusto verlos, trabajar con ustedes. Muchas gracias por la participación. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Listo. Ahí. Muchas gracias a ustedes. Listo. Listo. Gracias.